Ay, si... vuelvo a ser yo Primero tengo que decir que tenía un problema con la webcam Y se me ha cortado medio vídeo Medio vídeo Y segundo, se me ha descolocado O sea, haz colocar la cámara Bueno, hay que decirlo, tengo que decirlo porque He rescargado dos manos del tirón Porque estaban en la misma parte de la pantalla Y me carga uno de los primeros jefes Que suena a ser una flor con una cabeza nada más Que le tenías que meter una bomba luego dentro para matarla Y bueno, voy a seguirlo Vale Se me ha apagado el mando Normal, llevo un ratito ya Me he cagado, cagándome en todo Y bueno, los cuatro monitos me han ayudado a subir Y ahora nos vamos Pasando completamente De esto, porque no vale para nada Y aquí nos encontraremos al mono jefe Sí Mono jefe Que no va a ser otra cosa que un mono con el culo pelado Pero con un bicho en la cabeza Una rana o algo así raro No hace nada más que eso Que liberar a las plantas petitas estas que ven con cuello en la boca Sigue siendo un mono Ahora simplemente con pillarle Cabrón Ya está Y ahora escaldarle Y ahora escaldarle Como las odio Ya está Le he rascado Le he rascado a la bestia Y ahí vemos Tenía una mierda de arañita en la cabeza Ya está Ya está Ya está El mono sigue siendo igual de feo Uy Corre Se ha tirado un peo antes de irse Y ahí tenemos el bumeranguelada del viento Vas a llevar un hada del viento en todo el momento en tu bolsillo Se da rodeo Y bueno Vamos a abrir Me da rabia Porque por mucho que le dé Vas a tener que darle cuatro veces Quería aparecer en escena Lo siento Ya está Bueno Bueno Ahora sí Vamos a abrir Las mierdas Estas Hay que decir que no tenemos por qué volver con los monos Vamos a por aquí Ya está Y así tenemos un buen puente además Además ahí tenemos un mono Este bicho Y hasta otro mono más Este era chiquitito Era una cría Parece que aún quedan monos por descubrir Por Cautivos Por rescatar Monitos De los curitos Al menos es realista y el Y el viento le molesta al gorro El murciélago Que bueno Pobrecillo Estas flores Estas flores me dan mucho vasco y además voy a meter un lametón Han vuelto a por mí Han vuelto a por mí Los monos que tanto me quieren Vamos a abrir el cofre con la brújula Pudiendo tirarle un palo a la tela de araña ¿Por qué no? Le tiramos un palo que vuelve Barra Humeral Si Somos así de vista Que no se puede saber dónde están encerrados los monos Humeral ¿Más para alguno? Sí Algo Y bueno Aquí vemos Nos hemos dejado dos cofres Y luego Otros dos por ahí Ahí hay un mono Ahí hay otro mono Y ahí está el jefe Hay unos cuantos cofres Uy que me caigo Bueno aquí son secretos No tan secretos útiles Los que voy a enseñar ahora Lo de ir cogiendo Y mira curiosidades también voy a hacer Aparte de la de Hacer volar al murciélago Que eso me ha hecho gracia Lo he hecho a posta Esto me gusta Es realista ¿Vale? Con nada más tocarlo un poco Ya lo rompes Aquí es la razón Porque en los puentes Vale lo he hecho un poco La he cagado ¿Vale? Pero en los puentes No te debéis llevar espadas Ni menos Si son Espadas Que pueden cortar Cuerdas Y tal Igual hay gente que lleva espadas De madera En la vida Hay que decir Si son los puentes de acero Y todo esto No No hace falta ¿Por qué? Pero bueno yo No creo que la gente La vida real Lleve espadas Porque si Como mucho Para disfrazarse En calzame Y todo esto O donde coño sea Yo no me acuerdo El salón del manga Y tal Tonterías de esa Tonterías tan grandes Como el amor A primera vista Lo que tengo es Vamos a ver Como verás Uno Dos Tres Y cuatro Ya tenemos la llave Del jefe Que ha estado a vista En todo momento Así que vamos A por la llave Del jefe Oh Es una llave Del jefe Increíble Wow Nunca había visto Una Y bueno Vamos a ir a por el cofre Que me he dejado Ahí donde los monos Eso Siempre va bien Tener dinero Pero es toda la vida real Si Si tuviera dinero Habría Comprado Han vuelto Es que el cofre Está aquí abajo ¿Sabes? No tengo ganas Yo de darme Toda la vuelta ¿Dónde está? Ay No, las rupias marías Son diez rupias Al fin y al cabo Y Diez más Diez menos Parecerá una tontería Pero luego Van a ser útiles Porque tú estás En medio de la ciudad Y algo te vale caro Y tú no vas a encontrar Diez rupias En la ciudad Eso está claro Ya lo habrá Rapiñado a alguien Y bueno Me subo por aquí mismo Por ahí hay un mono Que corre peligro Vamos a ver la reacción Se queda tomareado Es una buena arma Para los voladores Aquí la reunión de monos Vamos a abrir Con sus pellacas No veía una mierda Pero bueno Yo lo he tirado Adiós mono Me han visto Voy a rescatar otro mono Ha saltado Y ha venido conmigo Esto es bien fácil Es cuestión Ahí está Hostia No me acordaba Ya está Yo porque me sabía El agujero Otros no se lo sabían Bueno Vamos El mono ya está libre Yo también me puedo ir No tengo una cáncer ahí debajo Hay que decir que llevando la llave del jefe Te sientes un jefe Porque tú llevas la llave Y ahora es tuya Pero es la llave del jefe O sea ¿Tú eres el jefe? Como vemos Falta Dos Por rescatar Habrá que salvar a los demás monos Ese caminito Sin comentario Se nota que por aquí Con el gancho Podría llegar antes Pero mira He matado a las arañas Ya he podido subir 5 rupias Es un tesorazo Oye hombre Oye hombre No ha dado nada ¿Qué araña marracana? Sí Por la mañana se me ocurren muchas cosas ¿Cuánto llevará el vídeo ya? 14 Lo voy a dejar aquí Y hasta el siguiente vídeo Ahora sigo Chavales Voy a abrir primero otro Ya está Hasta el siguiente